20.000 sevillanos se desplazan a diario a la isla de la Cartuja. La mayoría acuden en sus coches particulares, en lo que ha sobrecargado la zona de vehículos, provocando un problema importante de aparcamiento. Por eso y ante esta situación, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que ésta le ha cedido al consistorio 80.000 metros cuadrados de terrenos que serán destinados a 2.300 plazas de aparcamientos. Los terrenos están en la avenida Carlos III y la entidad de conservación del Parque Tecnológico comenzará los trabajos de adecuación en breve. Estos durarán unos dos meses, por lo que los aparcamientos entrarán en funcionamiento a partir de julio. Sentido común, al final. Se trata de, más allá de las capacidades y de las potestades que cada administración tiene formalmente, que lógicamente hay que respetar, nada impide que funcionalmente nos pongamos de acuerdo para aportar soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Con estas nuevas plazas se pretende solucionar un problema que trae consigo que en la actualidad haya muchos coches mal estacionados en el Parque Tecnológico. A veces, bueno, pues alguien puede pensar que se es demasiado laxo, que sencillamente, oye, cómo se permite algo que a lo mejor no se permite en otros puntos de la ciudad, o de aparcamientos encima de las aceras, o, en fin, bueno, pues yo creo que el nivel de saturación al que se había llegado en el parque, bueno, de alguna manera parece que no había otra solución. A partir de que estén habilitados los aparcamientos, según ha dicho el alcalde, el Gobierno será exigente con los estacionamientos indebidos de vehículos en la zona. Paralelamente, el Ayuntamiento acometerá otra serie de mejoras en el conjunto del parque que se centrarán en la reforma de los acerados, la señalización de las grandes avenidas y la renovación de parte del alumbrado público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!